No vale para nada. Hacen la batalla en 10 kilómetros. Es una mierda, ellos. No suscriban. ¿Quién empieza? 3, 2, 1, digital. Ellos miran, sabes, hago placa que me estás contando. Tú no te comparas, no me hace falta. El único organizador de Córdoba que no saca pasta. Otra, loco, que me estás contando, wey. Tú eres un paquete que me estás contando. Pa' eso te vienes, cuántos tengo que comer. Ve pa' que sepas que soy el jefe. Loco, que mi flow te arrastra. Me parece que ya te gané en esta subasta. Y ahora tú me vas de cani y me hablas de pasta. Y después te pasa moda de gafas, basta. No lo sé, mi hermano, me parece que te arrancas siempre en el beat. Y te puedo follar a distancia. Y lo que pasa es que tú ganas desconcentrándome con movimientos. Y yo con flow y fragancia. No tienes flow ni fragancia para nada. Lo que haces son soltar frases raras. No me ganas a distancia. Ya estás en tu casa con el mando, hermano. Yo la estoy al mando y en tu cara. ¿Entiendes? ¿Lo pillas, homie? No puedes contra mí. Llama a tus compis. Llame algo. Puta, me la chufas. Tu ingenio es la verdad. No lo reluzcas. Y yo, loco, que tu flow suena muy rancio. Me parece que las cosas de palacio van despacio. No lo sé. Con esos movimientos vete mañana a bailar el twerking en palacio. Que en la fiesta, o no sé, aquí lo pilles. Puede que ahora mismo ya mi flow se derrama. El EP me parte pana que yo no tengo flow. Compras ya que he visto papos aquí que vendían entradas. Yo tengo respuestas de esas que te agobian. Tú no puedes hacer escenas en una mierda y te odian. Yo no bailo twerk. Mi rap vale más que el escote de tu novia. ¿Entiendes, loco? Lo hago, mira, pana. ¿Twerk? La pongo cuatro patas. Esas son respuestas y no inventadas. Dile a que la espero, ya he puesto una barra. Sí, sí, que el escote de mi novia puede que te calles y ya te agobias, pana. El escote de tu novia no valía una mierda porque tenía muchas tetas, pero eran operadas. Último. En serio, que ahora ya te mato. Tú eres un tolaco y yo ya reluzco. Tu flow yo lo busco y no lo encuentro nada. No sé si eres nato, so guauro, encontré nada. ¡Arriquitay! Vale. El ruido, el ruido, hermano. ¡Votación! ¡Arra no ruido, votación! ¡Tres, dos, muertos! ¡Uno! ¡Respricote! ¡Ijusta, graba yo! A mí soy yo, ¿no? Un patrón. Un patrón. Un patrón. Ya no llueve, ¿no? Un patrón, un patrón. ¡Un patrón, un patrón! ¡Cayache! ¡Se despea! ¡Se despea! El que hable lo he hecho. ¡Algo! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Uno, otra vuelta! ¡No, uno de tiempo! Que yo, loco, te enseño esta mierda cómo va. Me parece que te gano en réplica o en prórroga. Antes hablaste de tu puesta en escena. Lo único que tienes es ser el más sobrevalorado Córdoba. Yo, mira, sí, la pillaba sobras. ¿Qué me estás contando? Johnny va detrás de lo que haces. Tu homie vale nada más loco que Johnny Beltrán. Hostia, pero me parece sueno técnico. Te puedo reventar en rap con el jurado métrico. Te lo digo en serio. Que en calle eres bueno y luego en escenario puede el miedo escénico. ¿Ello qué me estás contando? Te follo tan rápido que patrocina saco un lauder. ¡Ello! Rapeando. Mira, ¿sabes? Me gritan desde abajo todas las rimas y las frases. Sí, sí. Y me parece, cabrón, que tengo la polla como un camión y te corres como un trailer. Pa' tomar por culo de estos duros. Estos son juegos de palabras que sí se labran en parques. ¿Ello qué me estás contando? Que te den pa' tus juegos de mierda que me pongan a son gen. ¿Entiendes? Ello, verlo, eres un plato entrante pa' coger a... ¡Tiempo! El ruido, ellos. Me vayas a que os pegue, hermano. ¡El ruido! Y tú lo chiflas, cabrón. ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva nadie! ¡Réplica! ¡Se la lleva réplica! Me la llevo yo. ¡Para vuestra casa! ¡Viva Camarón! 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 Y yo, hermano, no me pongáis mi base en mi batalla, tío. Que se acabe ya esto porque me está... Me está picando el brazo, ¿no? ¡Joder! ¡Viva Camarón! Es que la jugo, hermano. No, 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 no. ¡Ahora que se acabe! ¡Rásela un rato, la pala! ¡Ahora que se acabe! ¡Rásela un rato, que me duele la mano! ¡Eso puedo yo, tío! ¡Choc it! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué me estás contando? Me la apaño Tú haces reggaetón como Ñengo ¿Qué me estás contando? Eres un falso mengo Más corrupción que en archivos panameños Sí, sí, párate que mi fría avance Me parece que puede que ya yo te arrase Y tú eres como Anuel Porque siempre de ti esperan algo Como que salga de cárcel Hermano, ¿qué me estás contando? Yo cuando lo hago soy hardcore Mando en el hip hop y dejar los niños pijos Mira si soy Anuel te mataré con su glock Loco, lo que se te mete Me quieres ganar pana, te voy a reventar Si ya aquí te maté, te lo juro Yo voy en mi cate como nato Si soy Anuel te mato con mi 4-7 ¿Con tu 4-7? Ello, ¿qué me estás contando? Mira, pillas Hablas de la mierda que no entiendes en la vida Te pondré una pistola cuando snifes heroína Última Cuando snifes heroína y tú te la pinchas raya Igual que tú pinchas en batallas Mi niña, me parece que tú no me ganas Cabrón, hablas de heroína Yo soy Superman, el patrón ¡Arriquitain! ¡Venga! ¡Ruido! El jurado nos va a gustar el ruido ¡Ruido! Así cuando la claven, hermano 3, 2, 1 Se la lleva el ruido